El nuevo concepto Multidrive Link nos permite realizar un control de cargas compartidas mediante varios drives, en una configuración maestro-esclavo, mediante la red Ethernet. Lo más destacable es su fácil configuración y la posibilidad de utilizarse en cargas rígidas y en cargas elásticas. Con Multidrive Link podemos lograr un control tanto en torque como en velocidad. De esta manera tenemos una red conectada en un maestro y dos esclavos que están sincronizados en velocidad. Como se puede observar, ambos motores llevan la misma velocidad que está comandada por el maestro de la arquitectura. Con Multidrive Link logramos así un control avanzado de sincronización de movimiento para aplicaciones como hornos rotativos, trenes de laminación, grúas, máquinas bobinadoras y cintas transportadoras. Espero que les haya sido útil este módulo.